Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está en lome Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compadre no la tome, ella mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se maña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compadre no la tome, ella mueve la cintura Si nota que esta güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se maña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, como la ve Compadre Juan, agárrala que no deje de bailar Compadre Juan, como la ve